Hola, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a este canal. Me presento, mi nombre es Flor Contreras y aquí en este canal van a poder ver tutoriales de pasta o porcelana, van a poder ver recetas caseras, ya sea de hogar o de belleza, ahorro, emprendimiento y algunos temas más como maquillaje, effects, algo así. Y bueno, pues espero que les guste el contenido. Yo me dedico más a hacer pasta flexible, pero también hago manualidades, disfraces, todo esto. Entonces, bueno, pues espero que mis experiencias les ayuden y que todo el contenido que subo aquí sea de utilidad. Bueno, pues bienvenidos y ojalá y se queden. Bye.